Música Muy buenas tardes a todos mis amigos que nos ven a través de TV Raíces Hoy nos encontramos en lo que es la Pascua Juvenil, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el cual tendremos diversidad de actividades para todos los jóvenes que nos ven a través de nuestra cámara Así que tendremos desalabanza, tenemos prédica y sobre todo cerraremos con una hora santa delante de nuestro Señor Jesucristo que sabemos por fe que está resucitado Así que Alejandro, acompáñame Música Los jóvenes de la parroquia San Miguel Férez Corteo de la Zona 21 se reunieron una vez más para celebrar la Pascua Juvenil El tema de este año fue la resurrección de Cristo a confianza a nuestra fe El equipo de TV Raíces se hizo presente en el Trinidad En mi barca no añoro ni espadas, tan solo redes y ni trabajo Señor, ni has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse Amor que quieras seguir amando En el transcurso de la actividad, observamos, presenciamos y realizamos algunas divertidas dinámicas En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna Miren, así que nosotros seguimos tranquillendo desde la cámara de TV Raíces Seguimos en esta tarde de recreación en la cual nos han dado 15 minutos ¡Hola TV Raíces! ¡Hola! ¿Qué nos vamos a maravilloso? Vamos a hablar con unos amigos del grupo Juan Pablo Vamos a hablar con Diego, así que dejándonos, vayan ¡Auto! ¡Aurelio! ¡Está Aurelio! La cámara tiene raíces, ¡Aurelio! Y la pregunta es, ¿cómo la estás pasando, Diego? ¿Qué esperas? Pues buenísimo, la verdad, ahorita con las alabazas que tenemos aquí en el avivamiento En el cariado, ¿todo bien? Ahí moviéndonos un poco, a despertarnos, a través del arbolcito Después de ese diseñito que nos queda en la casa, nos vemos Y ahorita, pues, esperando a la marca del padre, que nos trae de parte de Dios, ¿verdad? ¡Mamá fíjate! ¡Mamá fíjate! ¡Mamá fíjate! ¡Mamá fíjate! ¡Y ahora nos invitamos que lo quejamos a la güey de Raíces! Home, ambrito SFX Tú que has venido a la orilla Después del receso pudimos apreciar la alegría que poseían los jóvenes Alabando y adorando al Señor Pasco Juvenil apenas comenzó Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Señor Y has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Los llen between Buscaré otro mar Huelo de Alemania Buscaré otro mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!